Ánimo Anaya Ricardo Anaya, el transitorio líder nacional panista, se amanece con la firme idea de crear un Frente Nacional Anticorrupción. Pero, ¿por qué no lanzar por delante tal vez el fin de los moches? Se pregunta el agudo columnista de reforma F. Bartolomé en su famoso Templo Mayor. Broso no deja pasar la oportunidad, desde luego, de reírse a carcajadas de la propuesta que César Camacho aceptó de entrada, pero acotando con su tono típico de estreñimiento doctoral, que tal genialidad fue originalmente planteada por Enrique Peña, como para que se olvide la sentencia presidencial de que la corrupción es imbatible por tratarse de un arraigado asunto cultural. Se trata de una propuesta seria de combate frontal a la corrupción, porque del tamaño del problema debe ser el tamaño de la solución. El combate frontal a la corrupción es la prioridad número uno del Partido Acción Nacional. La reforma anticorrupción es sin duda la más importante de todas las reformas impulsadas por el PAN. Cuestionado sobre los presuntos casos de corrupción registrados en el PAN, el presidente Anaya señaló que el problema es estructural. ¡Ánimo, González! El PAN propuso la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que estaría compuesto por un Consejo Nacional Anticorrupción. La creación de un comité para... un sistema anticorrupción que contiene... la creación de un comité para la ética, el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública y que la Auditoría Superior de la Federación y una Fiscalía Anticorrupción supervisen los recursos públicos e investiguen posibles actos de corruptela. ¡La propuesta tiene el visto bueno del PRI! ¡Ah, sí! ¡Claro! Porque el periódico, ¡qué buena idea, güey! ¡Está chido! ¡Súper idea! ¡Bue! ¡Súper idea, güey! ¡Fue de Henry en campaña, güey! O sea, súper buena idea, literal. ¡Vales mil! De veras que vales mil y mil más. Solo que los partidos pueden ofrecer las perlas de la Virgen, pero sin ejemplos, pues es difícil creerles. ¿Se acuerdan del departamento aquel que compró un expresidente del PAN en la zona más exclusiva de... ¿era Polanco? De Polanco, sí. ¿De Polanco? Se lo compró Patilú. No, exactamente, un condominolú. Un condominolú. No sería más creíble la propuesta de los panistas si son ellos mismos quienes denuncian y llevan ante el Ministerio Público a los que desde dentro del partido han cometido, por decir lo menos, actos sospechosos que pudieran ser considerados como ilegales. Como construir ese, haz de cuenta. O sea, se me ocurre. O sea, se me ocurre literal, güey. Como construirse, no sé, una presa, por ejemplo. O sea, como lo hace la gente, es de Dios. Tienes tu casa, te haces una presa con una cortina de 80 metros. Te dirán muchos vecinos, oye, pero, pero, ¿qué persianas le vas a poner esa cortina? Pero no sabe, no sabe. ¡Ánimo, Montana! El mal está en todos los partidos. No hay uno solo que pueda decir que está libre de culpa. O sí, esperamos la, esperamos la réplica. ¡Oragué! ¡Gracias! ¡Gracias!